¿Cuáles son tus alias? No tengo ¿Cómo te dicen? Muchos me dicen el catch El 7 para mi equipo La gente que me aprecia También me dice Panchito Celebrando con tiros, saliendo Después de un negocio La banda jalando Corridos, canciones Mujeres, botellas Su gente al pendiente Todo asegurando Se paga una escuadra y un 7 En las cachas de lo diamantado Con Chegabana Grand Rover para pasear Con dólares en la bolsa Canas para tomar Las créditos en que tientan Para el barrio comenzar Muchos le dicen el catch Que el 7 para su equipo Y la gente que lo aprecia También le dice Panchito No lo anda haciendo de Pancho Aunque su nombre es Francisco Y un saludo para toda esa raza Más los lío Arriba mi compa El Comandé Se miran las caravanas Paseando aquí en Mazatlán Seguro ya llegó el 7 El hoy se van a cerrar Me va a dar los quiero el tiro Porque nunca hay que confiar Mi gente no se acelera Pero siempre están alerta Así se los he enseñado No me gusta la violencia Pero al que se ponga el brinco Aquí conmigo se sienta Las playas me dan sus olas La mujer es un relax Pero no soy exclusivo A todas las quiero igual Y el marejo me divierte Pero que es el Mazatlán Música Música